1. Uno no esperaría que en su propio hogar llegue a experimentar situaciones paranormales. ¿Qué aterrador sería vivir situaciones así, en donde deberías estar tranquilo y seguro? Estas son situaciones de estas dos suscriptoras, que nos compartieron sus experiencias donde suceden cosas extrañas en el lugar donde viven, y nos han compartido fotos y videos donde lograron capturar la entidad que las molesta. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo, y veamos aterradores entes dentro de casa. Este caso nos lo compartió Esmeralda Castro. Ella cuenta que en la casa de sus padres han pasado varias cosas paranormales. La casa es de tres pisos, el cual fue construida por su papá, en el cual ella para ese entonces tenía tan solo tres años. Desde ahí, conforme fue creciendo, fue testigo de varios casos extraños que sucedían en su casa. Mientras ella estaba tranquila con sus hermanas en alguna de las habitaciones de la casa, sentían como algo las observaba. Se escuchaban unas extrañas voces. E incluso, se veía la silueta de una mujer, que siempre llevaba un vestido blanco, paseando entre los pasillos. Así fue durante mucho tiempo, hasta que creció y actualmente vive con su esposo en otra casa. Sin embargo, para celebrar el cumpleaños de su esposo, decidieron ir a la casa de sus padres, en donde tomaron una foto. En la foto se logra apreciar, en el reflejo del televisor, la extraña figura de la mujer fantasmal, que siempre se ha manifestado en esta casa. ¿Tú qué opinas? Karen nos comenta, llegó a rentar en esta casa, en el estado de Nuevo León, México. Desde que se establecieron en este lugar, comentan que llegaron a experimentar cosas extrañas. Además, cabe resaltar, que en la planta baja, se encuentra un taller donde se vigila con cámaras de seguridad. Ella se encuentra actualmente embarazada, y teme por su hijo, ya que comenta que se les llega a apagar la luz. Cosas que no podrían tirarse al suelo fácilmente, de la nada llegan a caer. Y hace unas semanas, escuchó unas extrañas risas. Teme que se trate de una entidad o bruja, que quiera hacerle daño a su bebé. El mecánico logró captar en video, un muchacho, que de la nada desaparece. Eso pasó una noche antes de compartirme su experiencia en mis redes sociales. Que fue el 20 de mayo de este año 2020. También me pasó una captura donde se puede ver el extraño chico, el cual comenta. Que se ve transparente su cuerpo. ¿Tú qué opinas? Y cuéntanos, ¿qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido. Si te gustó, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Te lo agradecería muchísimo. También le mandamos saludos a todos los que están apareciendo en estos momentos. Y comentaron el video anterior. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por sus comentarios. De verdad estamos agradecidos con todos ustedes. Te hablo Omares. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video